...una sonda caliente. Bienvenida de ahí, González, y la dejamos aquí con el público de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy el ministro Ramos. Claro que nada, quiero que se les damos un aplauso, un esfuerzo y un esfuerzo de estar aquí. Fuertes. Gracias. 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 Vamos a ver este video. Esta es una de las más comunidades que se suelen ver en la suerte. Es una esfera metálica. Ese movimiento es porque se grabó un tripié, se graba la mano. No son de color blanco. En esta ocasión es esfera el色. Probablemente para el monitoreo esos objetos realizan. ahí vemos cómo va las nubes como referencia y se puede notar claramente la estabilidad de su vuelo ahí descartamos que se trate de globos, de semillas de esas voladoras que es muy común ver también unos 5 minutos de video porque la verdad iba bastante rápido, ahí tenemos la vista en la cual se encontraba era bastante grande es muy raro verlas yo creo que haciendo vigilancia constantes, continuas, se pueden ver tipos de objetos unas dos veces al año si viene andulada estos estrellitos, flashazos igual que el primero, como en color como rojizos ahora vamos a ver los fotogramas extraídos del video, donde se puede observar ahí lo tienen y después de estar estático 15 minutos de objeto salió de despedido en el sur grabamos en el sur de Guadalajara fue en el que los estábamos viendo ahí ahora yo me cuestioné si realmente iba a pasar o no a ver más adelante por qué por la cantidad de objetos que lo vamos a observar 6.45 de la tarde teníamos que dar poquito tiempo para ver luz suficiente para grabarlos y ver la velocidad en la que se pasan los objetos afortunadamente teníamos la luna como referencia para que se viera la trayectoria y la que acerquen la toma quiero que vean en el medio de la luna vamos al objeto a una velocidad realmente impresionante vamos a ver la parte de arriba y ahí se ve si lo observan bien comenzaron a salir estos objetos y tenemos la ampliación de unos niños para que vean la posición de mujeres y también les comento lo siguiente hay que tenerlos bien puestos en Guadalajara un centro un lugar una gente queremos más información y más videos y seguramente con Diego González Diego González nos han hecho el centro de investigación cósmica entregamos este reconocimiento y un aplauso a esta nueva canción